Si hay algo que mi mamá Carolina me enseñó, es que nadie puede poner el dedo encima, ni la mano, ni nada. Yo sé lo que es el amor propio. Y eso reflejaba una actitud que es muy necesaria. Porque a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas. Tenemos que corregir al que abusa y también tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra y que la sociedad entera la va a ayudar a respaldar en denunciar y en evitar que esos hechos sigan ocurriendo.